¿Qué tal queridas? ¿Qué tal queridos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fragancias de la Patagonia. Hoy, hoy con un nuevo video, a poquito, a una semana prácticamente de que comience el invierno, la estación de invierno aquí en el hemisferio sur, te voy a traer, no 10, iba a traer 10, pero yo dije, no pueden quedar fuera algunos, sino que te voy a traer 15 perfumes espectaculares para el invierno. Y te, incluso te digo que igual se me quedaron fuera algunos, a pesar de haber elegido 15, había tantas maravillas en la lista que realmente creo que incluso quedé corto en cuanto a la cantidad de perfumes que quería mostrar acá. Pero bueno, vamos a comenzar con esta lista de 15 y voy a partir con el primero, un perfume que ya conoces, que he traído mucho, mucho al canal. Este no puede faltar en épocas de frío en esta zona, en mi colección y en esta temporada. Y estoy hablando de Bentley for Men, la versión Intense. Este perfume, ya te he hablado mucho, la base fundamental es el cuero, mezclado con ron, mezclado con incienso, algunas maderas, Benjui, este es un perfume delicioso, alicurado, a más no poder, exquisito, a mí me anda bien. Ahora, es un perfume maduro, si hubiera que ponerlo una edad, si hubiera que catalogarlo por edad, este es un perfume ya algo más maduro, incluso algo elegante, te diría yo. Y por lo mismo, no recomiendo comprar a ciegas, sobre todo gente más joven, que siempre veo que este perfume no es del agrado, por lo tanto, cuidado, ten prevención, pero lo bueno es que es muy barato, esto en Chile se consigue entre 30 a 35 mil pesos, 40 dólares a lo sumo, así que Bentley for Men Intense, una delicia. Segundo perfume, un perfume que me sorprendió, el último viaje que estuve en Santiago, andaba en las tiendas de retail, y me encuentro con esta maravilla de Hugo Boss, uno de los últimos lanzamientos de Boss Bottle, este es el Hugo Boss Bottle Parfum, la botella negra. Este perfume, lanzado el año 2022, la verdad es que no esperaba mucho de él, y al momento de atomizarlo en la perfumería, me dejó loco. Este perfume es muy oscuro, muy oscuro, o sea, aquí la base de Boss Bottle no está, de hecho aquí hay mandarina, hay cuero, hay incienso, hay higuera, es un perfume con maderas, entonces es un perfume oscuro, más denso, verde denso diría yo, un poco cítrico, algo dulce, oscuro, muy rico, un perfume algo misterioso, agradable, en eso sí no pierde la costumbre de Hugo Boss Bottle, que en general es una línea muy agradable, y es un perfume que lo bueno también es que la duración no es mala. Este perfume a mí me anda durando 7, 8 horas tranquilamente, para lo que han sido algunos lanzamientos de Boss Bottle, la verdad es que es un muy buen lanzamiento, me encanta el aroma, es un aroma maduro, misterioso, nocturno, me gusta, para frío está perfectamente indicado este Hugo Boss Bottle Parfum, que te recomiendo a lo menos probar. Sigamos, un perfume espectacular, que bueno, es uno de los perfumes más hypeados de los últimos años diría yo, en los canales y por ustedes también en los foros, anda muy solicitado Spice Bomb Extreme de Victor & Rolf. Este es un perfume maravilloso, cálido, especiado, que contiene la base del Spice Bomb tradicional, es muy bueno. Toda esa parte de pimienta, toda esa parte de especias, con un fondo de vainilla cremosa, que le da a esto un carácter, una condición, un elemento muy especial. Es un perfume especiado y cremoso a la vez, explosivo, algo chicloso, especial para salir de noche, para salir de fiesta sobre todo, algo juvenil. Pero no excesivamente juvenil, este es un perfume que se puede usar en toda edad y es un perfume rico, espectacular, explosivo, dura mucho y la fama que ha ganado creo que es por lo bueno que es, por lo rico que huele, es una maravilla. Especial para el frío, Spice Bomb Extreme de Victor & Rolf. Sigamos, un perfume que yo creo que, bueno, es pariente de Spice Bomb Extreme claramente, responden a una raíz similar y este perfume, con las advertencias que te voy a hacer, sigue estando en mi lista porque a mí me encanta el aroma que tiene. Y estoy hablando de Bulgari Man in Black del año 2014, del gran Alberto Morillas. Este perfume, claro, tiene elementos parecidos al Spice Bomb, pero este es más serio, más oscuro, algo más elegante. Este es un perfume que tiene en su base tabaco, cuero, ron y muchas especias. Además tiene vainilla. Es un perfume muy, pero muy bien construido, este Bulgari Man in Black. Ahora, por el que te dije advertencia, como ya te he dicho en otros videos, este perfume lamentablemente hace unos dos o tres años atrás fue reformulado y ya no tiene la misma potencia, ya no tiene la misma duración y el mismo performance que por lo menos a mí me da este. Este es un batch 2019 y es una bestialidad lo que rinde, lo que proyecta. Lamentable lo que han hecho con esta fragancia porque es una obra de arte. Yo creo que es de los mejores perfumes creados por Alberto Morillas y desgraciadamente Bulgari, vaya a saber uno por estrategias de marketing, por ingredientes, por lo que sea, han reformulado esta fragancia. Lamentablemente Bulgari Man in Black. El siguiente perfume que te traigo es uno que me tiene realmente conmovido por lo bueno que es. Es impresionante un perfume de origen árabe que honestamente yo no puedo creer todo lo que otorga al precio que tiene porque no es un perfume excesivamente caro. 60 ml en alrededor de 60 mil pesos chilenos, 62 mil pesos chilenos, poco menos de 70 dólares, pero se nota una calidad tremenda acá adentro. Este es de Al Jaramayn Amber Oud Tobacco Edition. La versión así, media marrón, media café. Este perfume, una presentación hermosa. Esta línea Amber Oud es una línea con presentaciones hermosas realmente. Muy lujoso. Este es un perfume que intenta clonar, aunque yo creo que es más una inspiración de lo que es Tobacco Vanille de Tom Ford. Con algunos matices diferentes. Este tiene menos tabaco y este tiene más cacao, tiene más vainilla, tiene más ámbar y tiene, aunque no lo declara, tiene miel y se nota. Es un perfume dulce, denso, con un tabaco que yo me imagino un tabaco rubio, de pipa, ¿cierto? Acompañado de mucho cacao, de mucha vainilla, de mucha canela. Esto es realmente increíble. La duración de esto es impresionante porque la concentración que tiene, no sé si se alcanza a ver, pero se nota que es un perfume muy concentrado y con una gran, gran calidad. De verdad. Me llegué a recordar un poco de Red Tobacco de Mancera, ¿no? La bestia roja. Me llegó a recordar un poco al momento de aplicarlo en la piel. Pero claro, insisto, no tiene tan preponderantemente la nota de tabaco como uno esperaría. Es una mezcla donde el tabaco es un ingrediente más, pero que la fusión es realmente destacadísima. Tobacco Edition, Amberwood Tobacco Edition, espectacular realmente, pruébalo. Es un perfume denso, sí, es un perfume para el frío exclusivamente, muy pesado, pero exquisito. Siguiente, sigamos con el tabaco, ¿no? El tabaco es una de las notas que aparece en tiempos de frío y es ideal en esta época. Un perfume nicho que ya te lo he mostrado en el canal de Sérgio. Este se llama Naxos de Sérgio. Naxos es un perfume realmente espectacular. Este batch que yo tengo es un batch más o menos antiguo, donde el líquido, mira lo que es. Esto es como una miel adentro. Mira, este es un perfume que justamente las notas protagónicas acá es el tabaco y la miel, pero hechos de una calidad impresionante. He escuchado a muchos youtubers que han llegado a decir que este es el tabaco de más calidad que se encuentra en la perfumería. Es probable que así sea. Un perfume rico porque a pesar de las notas no llega a ser empalagoso ni llega a ser ligero. Es un perfume con un punto de equilibrio, con una realización tan perfecta que vale lo que vale, ¿no? Esto debe estar costando en Chile los 100 ml, unos 190 o 200 mil pesos chilenos, más de 200 dólares, pero la calidad que te entrega Sérgio desde los empaques hasta el aroma que te otorga realmente es una cosa muy increíble, muy exclusivo y realmente esto es muy rico. Naxos, Sérgio, no te olvides. Siguiente. Un perfume que me encanta, donde el oud viene a presentarse junto a otras notas. El oud es otra nota que para el invierno estas maderas oscuras evidentemente que caen extremadamente bien. Gucci Intense Oud. Un perfume que como siempre te he dicho es difícil de conseguir en Chile. Estos de 2016 aproximadamente se lanzó. En Europa se sigue consiguiendo, que cuesta mucho, pocos vendedores lo han traído. Creo que oferta perfume, no sé si les queda, pero lo trajo en su momento en alrededor de 150 dólares, como 140 mil pesos chilenos. No es barato este perfume, pero es un olor que a mí me encanta. El oud amable que hay acá, mezclado con una parte de cuero, incienso sobre todo, y de fondo algún fruto seco dulce. Es como una, no sé, una sensación como de frambuesa, pero ya hecha caramelo. Wow, esto es increíble realmente. Gucci Intense Oud es un perfume espectacular. Tiene una muy buena duración, supera las 8 horas en mí y para el frío, yo creo que pocas cosas pueden ser más encantadoras y adecuadas que Gucci Intense Oud. Es una maravilla. Si lo puedes probar, por favor, date el gusto porque vale toda la pena. El siguiente que traigo es un perfume descontinuado, lamentablemente descontinuado, y creo que de la saga fue el mejor que salió de la saga hasta ahora. Incluso tengo el último y no lo supera. De la línea One Million de Paco Rabanne, este se llama One Million Privé. Lo traigo porque de repente todavía se puede conseguir, sobre todo en foros de perfumería, y te digo que si llegas a ver One Million Privé, te aseguro, o por lo menos desde mi gusto personal y desde mi opinión, vas a encontrarte con el mejor One Million que se ha hecho hasta el momento, en duración, calidad, en una cosa muy especial. Este es un perfume muy bien hecho. Aquí la nota protagónica es la canela. Canela, mirra, tabaco también, pero la canela está tan bien trabajada acá. Suave, gourmand, dulce, huele a comestible esto, y para el invierno, para salidas nocturnas, románticas, esto es maravilloso. En las mujeres esto gusta muchísimo. Es un aroma que se pega muy bien, que sirve para encuentros cercanos, y en el frío, esto es para usar en el frío exclusivamente, es muy pesado este perfume, es una maravilla. Si lo encuentras por ahí todavía, One Million Privé, de verdad te recomiendo adquirirlo, porque es maravilloso. Seguimos. Otro perfume de alta clase, en este caso un perfume muy muy caro. El segundo más caro de esta lista, diría yo, es este perfume de la casa Initio Parfums, y estoy hablando de Oud for Rainness, de la casa Initio Parfums. Este perfume ultra clonado hoy día, es ultra clonado porque es muy bueno. Como yo siempre te he dicho, normalmente lo que es muy clonado, es porque ha tenido éxito, es porque es triunfador, y este es un aroma realmente triunfador, elegante, opulento, increíble. Un perfume basado en una nota de Oud, bastante suave, bastante rica. Oud, azafrán, regaliz, mira, una mezcla cálida, dulce, increíble, y elegante. Es un perfume para una persona, en situaciones especiales, sobre todo de frío, si quieres destacar, con una elegancia distinta, a lo que estamos acostumbrados, bueno, este es un perfume increíble, con una potencia, y duración increíbles. Es un perfume que en Chile, los 100 ml, se encuentran en casi 300 mil pesos chilenos, estamos hablando de más de 300 dólares, y por lo tanto, es un perfume que te recomiendo siempre probar, porque es un perfume caro, es un perfume que ya tiene un costo bastante, bastante alto. Oud for Grainness, de NITIO Parfums, increíble fragancia. Siguiente, un perfume que está costando mucho conseguirlo, yo no sé qué pasa, no sé qué pasa con algunas líneas de Prada, parece que van a descontinuar muchos perfumes de Prada, y eso va a ser lamentable realmente, y este perfume cuesta cada vez más encontrarlo, pero es un perfume extraordinario, que tengo que traerlo, y también si lo encuentras por ahí, cómpralo por favor. Prada Luna Rosa Black. Prada Black es un perfume nocturno, exquisito, dulce, cálido, impresionante. Un perfume que destaca entre sus notas, cumarina y algunas otras cosas más, pero yo creo que no declara realmente las notas que tiene, yo creo que esto debe tener cuero, abatonca, bueno, la cumarina es un pariente de alguna manera de nota de abatonca, vainilla, vainilla oscura, es un perfume que de hecho recuerda muchísimo, y de hecho debe ser uno de los perfumes, si no el perfume más parecido que ha salido en el mundo diseñador, a Midnight in Paris de Van Cleef, es muy similar, te da sensaciones bastante similares, y además este perfume está potenciado, este perfume tiene una carga de ambroxan tremendamente importante, que le da muchísima potencia, entonces es un perfume de noche, con estas típicas notas oscuras cálidas, pero reforzado con el ambroxan que le da mucha presencia. Prada Luna Rosa Black, un gran, gran perfume, cuesta un poco conseguirlo, pero si lo ves por ahí, trata de contarlo. Siguiente, un perfume de la línea Alexandria Fragrances, casa que se dedica a hacer clones, de los clones que he probado de Alexandria, que he probado más de cinco, creo que este es el que más me ha impactado, por la calidad que refleja en sus notas, este se llama Black Tie Affair, Black Tie Affair de Alexandria Fragrances, y este perfume es un clon del gran, magnífico Tuxedo de Yves Saint Laurent, es un perfume espectacular, muy pero muy rico, lo voy a poner un poquito acá en la tapa, un perfume que está hecho con mucha potencia, este clon está muy muy bien hecho, y es un perfume donde destaca la rosa, la vainilla, los cítricos, una parte, no sé si cuero, gamusa, pero esa elegancia que tiene Tuxedo, y aquí, hecho perfectamente por Alexandria, con una muy buena duración, es un perfume ideal para el frío, elegante, seductor, interesante, tú ya sabes que el ADN Tuxedo, a mí me tiene vuelto loco, y de sus clones, creo que por potencia, este es el más potente, cuesta alrededor de 60 mil pesos chilenos, esto los 55 ml no es tan barato, pero claro, es bastante más barato que el perfume original, y es un rico, rico perfume, Black Tie Affair de Alexandria, seguimos, seguimos, el que viene ahora, yo creo que yo lo califico siempre como, a mi entender, el mejor cuero de diseñador que se ha hecho en la perfumería diseñador, digamos, lamentablemente, esto está descontinuado, y cuesta encontrarlo, pero todavía hay botellas, he visto por ahí algunos vendedores que la tienen, este perfume de John Barbatos, se llama John Barbatos Dark Rebel, el normal, el de la canastita, no el Raider, el normal, Dark Rebel, lo elijo este, porque me parece un poco más amable que el Raider, este perfume, tiene un cuero nicho, totalmente, es un cuero logrado de una forma distinta, no es el cuero de Tascar Leather, no es el cuero de Acqua di Parma Leather, sino que Rodrigo Flores Rux, el perfumista detrás de esto, lo que hizo acá, finalmente fue, crear un acorde, una nota de cuero, trabajada por él, que mezclada con la parte licorada del ron, la caña de azúcar, el cardamomo, generan un perfume realmente increíble, un perfume con oscuridad, un perfume para salir por la noche, en época de frío, para ir a un bar, para ir a tomar un trago, para, incluso me creo decir que es hasta seductor, por la personalidad que refleja, esto refleja un bad boy, refleja a un hombre, un hombre de carácter fuerte, a un hombre nocturno, a un hombre que viste con una buena chaqueta de cuero en la noche, esto es espectacular realmente, Dark Rebel de John Barbatos, una maravilla, vamos con el siguiente, un perfume gourmand, el mejor gourmand que tengo, para mí, de los que tengo hoy día, el mejor gourmand que tengo, ya lo he traído antes, pero lo vuelvo a traer, es un perfume nicho, de la casa Gallagher Fragrances, una casa de origen inglés, y este perfume se llama, Wicked Good de Gallagher, Wicked Good de Gallagher, amigos y amigos, es un perfume unisex totalmente, en ya su portada, en su envase, declara las notas, chocolate de vainilla de Madagascar, y haba tonka, esto es, el mejor chocolate, que yo he probado en un perfume, un chocolate, que parece, en momentos, un licor de chocolate, pero una cosa, tan rica, tan natural, te hace oler tan bien, este perfume, se queda tan bien, en tu piel, no proyecta mucho, pero es un perfume, que se siente el chocolate, con una naturalidad, impresionante, a mí, esto de verdad, me tiene loco, es un perfume, que a mí me vuelve loco, me tiene loco, Wicked Good, me costó, en su época, conseguirlo, lo conseguí, en Cruz y Valencia, en alrededor de 150 dólares, 140, 135, 140 mil pesos chilenos, una maravilla, Wicked Good, si lo pueden probar, por favor, háganlo, porque es una bestia, muy, pero muy rica, siguiente, este perfume, es el más caro de la lista, muchos me van a decir, ese perfume, es puro hype, y no vale la pena, mira, yo al principio, pensé lo mismo, cuando lo compré, dije, o igual, gasté más de 300 dólares, más de 300 mil pesos chilenos, en un perfume, que quizá, no vale el precio, que uno paga, pero me he ido dando cuenta, en el uso, que si lo vale, y que tiene, mejor rendimiento, del que esperaba, y que sobre todo, tiene, mejores reacciones, de las que yo esperaba, es un perfume, muy rico, que te pregunta, en qué perfume, estás usando, y estoy hablando, de este perfume, de Arabian Oud, Desert Falcon, Luxury Edition, este perfume, de la casa Arabian Oud, que se vende en Nueva York, acá en Chile, hay pocos importadores, que lo trajeron, por ahí con alguno, yo logré traerlo, con Fabrizio Arellano, en su época, y este perfume, es de verdad, una oda a la noche, una oda romántica, a la noche, tiene un Oud, muy pero muy suave, mezclado con vainilla, con abatonca, con cuero, y lo que más percibo yo, más que el Oud, es el sándalo, un sándalo, que con esa parte cálida, le dan a esto, un aire, muy pero muy seductor, es un perfume, extremadamente seductor, extremadamente de noche, es una especie, de Man in Black, de Bulgari, pero a nivel nicho, distinto, especial, no alicurado, pero un perfume, que entrega todos los elementos, para que la noche, sea perfecta, es un perfume, que estoy seguro, no vas a pasar inadvertido, con él, pero tienes que plantearte, si vale realmente la pena, es carísimo, si quieres probarlo, te recomiendo un Deccant, fíjate como te rinde, fíjate si realmente, te apasiona el aroma, pero si te debo decir, que por este precio, efectivamente, podrías comprar varios perfumes, de la misma línea, parecidos, yo lo traigo, porque es un gustito personal, y a mi si me vale la pena, pero entiendo, que el resto pueda discrepar, y respeto también, todas las opiniones, por supuesto, y con el número uno, traigo un perfume árabe, y lo pongo número uno, por el boom, que está marcando en este momento, por lo bueno que es, y porque hace poco, es uno de los últimos perfumes nocturnos, de estos que usé, hace pocos días atrás, y el rendimiento, es realmente impresionante, y el desenvolvimiento, y el encanto, es realmente impresionante, y lo comprobé, estoy hablando de un perfume de la tafa, un perfume árabe, para cerrar la lista, y estoy hablando de Camra, Camra de la tafa, amigos míos, este, esta especie de botella de whisky, increíble, es un perfume que, como sabemos, se quiere inspirar, en lo que es, Angel's Cher, de Killian, y este perfume, esto es pura calidez, y gourmand, pero al máximo, y a la máxima expresión, es un perfume, muy, pero muy rico, que tiene, praliné, tiene esta parte como de chocolate, bombón de chocolate, dátiles, tiene vainilla, tiene abatonca, yo le percibo también, una parte de coco, es un perfume que tiene, mira, es un festival, de gourmands, dulces, achocolatados, increíbles, y cálidos, es un perfume, delicioso, si te gusta la parte gourmand, si te gustan los perfumes cálidos, que fomentan el acercamiento, que son dulces, que son encantadores, pocas cosas vas a encontrar mejor, que Camra, al precio que esto tiene, esto lo vi hace poco, en oferta perfumes, en Santiago, en alrededor de 40 mil pesos chilenos, estamos hablando de 50 dólares, a lo sumo, también ya lo he visto en Mercado Libre, llegó a Estocachile, pero esta fragancia pasa, llega y se vende, se vende muy muy rápido, porque hombres y mujeres les encanta, tenía mis dudas, tenía mis dudas, porque alguna vez, cuando hablé de este perfume, cuando recién lo adquirí, alguien me dijo por ahí, que el rendimiento de este perfume, era muy malo, yo no creo que esté reformulado, porque este perfume se lanzó en 2022, y a lo menos, lo que yo te puedo transmitir, es mi experiencia, ya no tengo por qué mentirte, y sería bastante absurdo mentirte, pero la experiencia que me dio en mí, fue colocarlo a las 10 de la noche, salir por la noche aquí, en frío, y estar a las 5 o 6 de la mañana, todavía explotando, proyectando, y de una forma realmente envolvente, cálida, increíble, Camra de la Tafa, es un gran señor perfume, así que con esto, con Camra de la Tafa, cierro esta lista espectacular, de 15 perfumes, maravillosos para el frío, donde te encuentres, en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte, en algún lugar que también sea frío, aquí, 15 opciones magníficas, amigos míos, si les gustó este vídeo, como siempre, por favor, regálenme su like, no se olviden de compartirlo, con sus amigos, para que sigamos creciendo, y para seguir creciendo, necesito que se suscriban, aquí, a Fragancias en la Patagonia, y también, si lo desean, se unan a mi Instagram, Fragancias en la Patagonia, donde los espero, para ir interactuando, para ir conversando, y para seguir aprendiendo, de este hermoso mundo, los dejo, nos vemos en la semana, y que se encuentren todos, muy muy bien, chau chau.